La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El diputado federal Silvano Aureoles Conejo dijo que se trabaja en la creación de un presupuesto de egresos de alrededor de 4 billones 702 mil pesos para hacerle frente a los diversos retos del país y en especial de Michoacán. Michoacán requiere de la opinión y la participación de todas y de todas las emisiones. Es un asunto conocido, el Estado ha tenido presiones y dificultades de carácter financiero, por muchas razones, es multifactorial. Aureoles Conejo señaló lo anterior en el marco del foro de opinión de las y los michoacanos en el presupuesto federal, el cual fue inaugurado por el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita, quien a su vez precisó que existe la oportunidad de resolver el problema financiero de Michoacán, de una vez por todas, con el trabajo conjunto. Tenemos una gran oportunidad de crecimiento y necesitamos el apoyo y la coordinación con el gobierno federal, con el propósito de lograr atraer los recursos que puedan potenciar la capacidad económica del Estado. Diversos representantes de la sociedad civil y del sector empresarial se reunieron para hacer propuestas diversas respecto al tema. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.